Bueno y ya entonces empezamos con esta pelea de SC Shonen Crew Aero contra LFT Master Oscar. Vamos a ver a dos personajes gordos y grandes enfrentándose. Conocidos como Grapplers, estos personajes que se basan más en sus grabs que en sus golpes. Aunque en este momento, yo digo que la movilidad que ofrece Super Smash Bros. Ultimate aprovecha y ayuda a que incluso los Grapplers también tengan sus ratos de... ¡Qué rayos! ¡Uy! Casi se nos va, casi se nos va Master Oscar. Se recuperó muy inteligentemente, excelente, fair offstage. Buscó el backer pero no fue dañado adecuadamente. Buena recuperación por parte de Aero. Aero está en el offstage. Bueno, regresan al stage los dos. Muy buen backthrow. Aero busca un downer pero el multi-hit del Bowser se lo gana y posteriormente aprovecha con un up smash y se lleva la primera stock. Vamos a ver, vemos un poco de neutral. Upthrow. Upper. Backer por parte de Aero respondiendo. Buen down B. Si lo hubiera cancelado antes posiblemente hubiera conseguido un follow up. Pommels, backthrow. Vamos a ver qué puede. Decide esperar en la plataforma de forma segura. Muy buen get up attack. Continuamos. Backthrow ahora sí fue suficiente. A pesar de ser gordo, dice tú también. Si sucumbes ante estas mañas, artimañas. ¡Terribles! ¿Qué? Hablando de artimañas acabamos de ver algo demasiado, demasiado cruel por parte de Aero. Los primeros hits del up B hicieron que se cancelaran justamente con el ledge. ¡Hop! Lo dejó en el spacing perfecto para después soltar desde el ledge y pegar el downer. Ojo, ojo, que en esta entrega de Super Smash Bros. Ultimate afortunadamente no existe la maldita... El maldito timing que debes de tener en el Smash 4 afortunadamente que ya no existe. Eso le permitió soltarse inmediatamente del ledge y pegar el downer. Excelente, Neutral B por parte de Aero que se lleva el primer juego. ¡Ah, Dios mío! ¿Saben cuánto lidié con esa mecánica del ledge? En el que te tomabas el ledge y tenías que esperarte un año para poder soltarte. Era tan triste. Afortunadamente ya no existe en esta entrega. El juego es más rápido, más enérgico. Aprovecha más el juego agresivo. Y es entonces cuando todo es hermoso. Muy bien. Vamos a la siguiente entrega de esta pelea. Vamos a ver qué personajes van a elegir. Continúan con los mismos personajes sin problemas. Dice Master Oscar que a Bowser no lo suelta. Bien. Y vamos a la pelea. Empezamos. Muy buen fer por parte de Master Oscar. Y el dash attack. Buscando otro dash attack y los jabs hacen que detener los dash attack de DK. Buen downbeat. Excelente backer por parte de Master. Pero Aero responde con más backers. Siendo que el backer de Donkey es demasiado rápido. Tiene poco ending hack. Este es... Buen air dodge por parte de Master Oscar. Sigue en una situación complicada. Y buscaba el downbeat. Posiblemente trataba de reversearlo. Hacer un beefy. No. Hacer, perdón. Hacer un wave bounce con su downbeat. En el aire en el aire y poder tomar la stock de LFT Master. Y Master utilizando sus down tilts. Consiguiendo dos two frames cap. Bueno, posiblemente dos two frames según ese video. Muy buen upper. Excelente. Espera por parte de Aero. Y toma la stock con un backer en el edge guarding. A pesar de tener 165 de daño. Él juega sin miedo. ¿Será que sí? Se nos fue con ese sidebeat de Bowser. Muy buen pivot draft. NER. Muy buen NER por parte de Master para evitar que siga con el combo. Sin embargo, Aero aún continúa dando garrotazos por todas partes. Buen shield. Buscando el stage spike. Estuvo cerquita. Tal vez hubiera esperado un poco más y hubiera conseguido. Buenos down tilts. Parece que tienen mucho más rango. Y se nos va. Sí. Creo que fue un pequeño mal DI. Tal vez pensó que lo iban a stage spikeando. Y... Down tilts. Up throw. NER. Excelente. Fair de Master evitando el siguiente follow up. De... Oh, Dios mío. Eso me dio miedo. Buena decisión por parte de Master. Porque sinceramente sí. ¡Ay! 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 Hasta me cayó la boca lo que estaba diciendo. Ese forward smash fue demasiado impactante. Que trata de conseguir más... Este... Aero. Todo bien. Todo bien. ¿Qué sucedió? ¿Qué? 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 ¿Qué fue? ¿Fue? ¿Fue? ¿Fue cargo? Release footstool. ¿Te quitó el salto con un footstool? ¿Qué? ¿Fue? ¿Fue? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a empezar! Muy bien, cosa seria. Este es el último match. Ahora vamos, Town & City como stage. Es interesante porque, siendo los grapplers, pues unos personajes que necesitan un poco de espacio para estar siempre encima de ti con seguir grabs, no entiendo cómo es que se fueron a Town & City un stage tan grande. ¡Qué buenos fers por parte de Master Oscar buscando el siguiente fers! Pero bueno, Aero reconoció la situación, decidió quedarse un poquito alejado. ¡Muy buena reverse! Más heroes que ha guardado su salto afortunadamente. ¡Que se nos va! Así se nos fue, consiguiendo el assist. Parece ser que esa es la estrategia de Master en el counter. Un momento, ese stage eligió a Aero. Terminó acabando tal vez su propia tumba, esperemos que no. Buen upfield. Excelente Down B para caer. Y ahora vemos presión en el edge y se lo lleva. Muy buen bait por parte de Aero, utilizando el backer, backthrow. Ahí, offstage. Y el Up B, el Down de un nuevo. La plinga, esas artimañas terribles, utilizando el poquito knockback que tiene el Up B. Cancelándolo con el edge hop y pegando el Downer inmediatamente cuando se toma del edge. Excelente, excelente demostración de habilidad de nuestro compañero Aero. ¡Qué bonito parry! Hubiera sido sexy que parryara más veces. Bueno, tilt. Vamos a ver. Un poquito de spacing. Vamos a ver ahí a los dos corriendo por los dos lados. Muy bueno smash. Aprovechando el armor o la inmunidad que tiene ahí en esos picos. Bowser. Cargo throw. Muy lejos para poder conectar el fell. ¿Será que el backer se nos va con ese backer? Y así es como termina este enfrentamiento. A dos juegos a favor por parte de Aero contra un juego de Master.